Otra tarde nos vamos a trasladar a Azcoitia, porque hemos dicho antes que Lipuzkoa es solidaria, sus ciudadanos son solidarios. Y hay quienes hacen auténticas burradas para ayudar a la gente, en este caso para visibilizar a Marea Urdiña. Es una asociación que trabaja para mejorar las condiciones de vida de las personas que padecen diversidad funcional y de sus familias en el Valle de Lurola. Y vamos a hablar con Imanol Alesson, ultrafondista de Azcoitia, que va a hacer una auténtica machada para visibilizar a Marea Urdiña. Imanol, ¿qué tal? ¿Arracha el león ya o todavía no? ¿Arracha el león? Arracha el león, todavía no, todavía no he comido, o sea que todavía serán buenos días. Vamos a ver, vamos a ver Imanol, vamos a ver. 140 kilómetros vas a correr tú en menos de 24 horas por la vuelta al Valle del Río Urola. O sea, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Imanol. Bueno, esa es la intención, ¿no? Al final este es un circuito que se llama Urola-Coichulia, que en sí parte de Zumaya, sube por un lado del río Urola, hasta donde nace el río Urola en el Esgorri, y vuelve a bajar por el otro lado del río. Pero bueno, nosotros al ser de Azcoitia, y como María Urdiña se creó en Azcoitia, pues saldremos de la Plaza Valda de Azcoitia, espalmaremos el circuito en Otarre Jatecha, y luego de ahí daremos toda la vuelta y volvemos a bajar a la Plaza Valda que será en Azcoitia. Te voy a decir una cosa Imanol, el recorrido es precioso. Fantástico. Sí, sí, muy bonito. Pero para ir, sacar una foto y bajar. Ya, ya, eso es, ¿no? Hombre, la intención es poder hacer los 140, 44 kilómetros que tiene el recorrido en 24 horas. Eso es. Hombre, la dificultad está en todo, ¿no? Es en, primero es en hacer los 144 kilómetros y luego hacerlos en menos de 24 horas. Al final, para hacer una cosa de estas, un reto solidario, hay que ponerle un poco de guinda o un poco de emoción, ¿no? Al final, si lo puedes hacer en dos, tres días, pues bueno, se puede hacer, pero bueno, no tiene la misma emoción. A ver. Entonces, pues para visibilizarlo, hacerlo más visible a la gente, pues intentará realizarlo en 24 horas. A ver, Imanol, ¿quién convenció a quién? ¿Tú a María Ordiña o María Ordiña a ti? Hombre, yo, las locuras diremos que son mías. Ah, vale, 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 vale. Sí, hombre, yo ando mucho en carreras de ultrafondo y tal, y entonces pues siempre tenía en mente, pues, hacer la vida esta. Yo leí un libro del año 1997 de un tal Imanol que hizo este circuito en cinco etapas. Ah, mira. Y lo plasmo en un libro, y entonces pues siempre tenía la intención de hacerlo de un tirón. Y bueno, ya ha llegado el momento, comenté con María Ordiña, y bueno, al final ha surgido, pues, todo esto. ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás de...? Sobre todo de cabeza. Yo creo que de piernas estás muy bien, pero ¿cómo estás de cabeza? Bien, bien, hombre. Al final estoy poco acostumbrado a estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Estás acostumbrado, bueno, por lo menos sé lo que es pasar una noche, dos noches corriendo por la montaña, y bueno, no es que estás acostumbrado a entrenar, pero bueno, eso andamos, ¿no? Entrenamos o andamos todos los días, y bueno. Sí, sí. Yo creo que saldrá bien. Al final la fuerza que te da una asociación como María Ordiña, viendo el trabajo que realizan ellos todos, todos los días, a favor de la inclusión, por estas personas, y tú des un apoyo en un día concreto, bueno, al final, bueno, es un apoyo, ¿no? Pero el trabajo lo realizan ellos. Me imagino que no vas a estar solo, ¿eh? Que gente de María Ordiña, gente de Azcoiti, gente de la zona de Lurola van a estar acompañándote en el recorrido, ¿no? Sí, hombre, yo también he dado la invitación a todo el que quiera. Yo he plasmado el recorrido con unos tiempos de paso en cada sitio, y todo el que quiera venir a hacer un tramo, unos kilómetros, o lo que le apetezca, está inquietado. Yo llevaré mi ritmo para entrar en 24 horas, y todo el que venga, bienvenido. Y todos los que vengan apoyarán a María Ordiña, y haremos todavía más visible eso que queremos hacer, que es la inclusión por todas estas personas. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿La noche, el tiempo, el frío, el barro? El barro, este momento es el barro, porque ha llovido bastante, y hay sitios que han echado muchos pinares, y está muy embarrado. Y eso es lo malo, porque te puedes enganchar, resbalar, y es el no lesionarse. Al final, andar con un poco de precaución, donde hay mucho barro, y tiras para adelante. Claro que sí. De mente yo creo que estoy fuerte, yo creo que no tengo ningún problema para aguantar 24 horas corriendo, y luego ya es a ver que no haya ninguna lesión. A las 7 de la salida, en la plaza de Azcuitia, en la plaza Balda, y tú vas a hacer ese recorrido, hoy, 24 horas, una auténtica locura, que va a ser maravillosa para ti, pero, ¿qué trabajo hace la gente de María Ordiña, eh? Y esas asociaciones que pelean, eh, de manera desinteresada por cualquiera que tengamos un problema, eh? Si no fuera por ellos, ¿qué sería nuestra vida, que sí? Sí, eso es, al final ya digo yo, los que pelean todos los días son ellos, nosotros un día al año o lo que sea damos un apoyo, pero el trabajo lo llevan ellos, y es magnífico, y es, yo lo que digo es que lo que trabajan ellos, y la ilusión de vida, y la ilusión que le ponen a las cosas, es impresionante, es que no tiene precio. Lo que hago yo al final es, eh, hacerlo visible con un apoyo, con, de parte mío, de lo que puedo hacer, pero yo el día a día, eh, no lo veo, al final, nosotros los que trabajamos y tal, eh, entrenamos y nos pasamos el día, pero no nos damos cuenta de lo que, entre comillas, sufre esta gente, ¿no? Y al final hay que luchar, luchar o no sé, sí, porque en esta vida para conseguir cosas hay que luchar o hay que pelear, y para que la inclusión sea de todos y para todos, yo creo que hay, se ha hecho mucho trabajo, pero yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer, y yo creo que entre todos, y haciendo estas cosas, y haciéndolo visible, a ver si entre todos podemos hacerlo más fácil, o hacerle la vida más fácil a toda esta gente. Pues claro que sí, te animamos un montón desde la distancia, ¿vale? Imanol, que vaya todo muy bien, y que sea una gran aventura para ti, y para María Urdiña, y un saludo desde aquí a Richard Begozo, que es la que nos ha puesto en contacto contigo. Un abrazo enorme y disfruta de la experiencia. Vale, es que me casco, que ya sabes, tú también estás invitado, si quieres hacer unos kilómetros... Yo asfalto y en plano, a mí la montaña no me gusta. Un abrazo enorme, Imanol. Vale, vale, vale.